El primer tema funky en portugués de Tiago y Emilia, con ayuda de Anita, se ha vuelto todo un éxito. Haciendo que los fans y algunos influencers traten de recrear el icónico baile de Bernes, al ritmo de su barra, el garoto me pidió que le haga el cuadradinho. Pero alguien que no se esperaba que se uniera al tren sería Belu, la exnovia de Tiago. Sin embargo, recurrió a su cuenta de TikTok para mostrar sus pasos de baile al ritmo de las estrofas de Emilia, luciendo de lo más hermosa con un look completamente blanco. Eso bebé, alócate, escribió Belén como descripción de su video. Pero para emocionar más a los fans, Tiago no tardó en reaccionar al baile de su exnovia, escribiendo, ay Belu, siempre te vi bien, junto a un emoji de unos labios mordiéndose. A lo que la chilena le puso más leña al fuego, respondiendo con un, ay bebé, me sonrojas. Y aunque muchos esperan que Tiago y Belu se den una segunda oportunidad, lo cierto es que los dos han dejado en claro que están mejor tomando caminos separados. Todo lo que yo intenté que ella se proyecte estando en pareja, se proyectó ahora que estamos separados. Yo respeto eso, respeto ese proceso de ella. Yo estoy muy orgulloso. A mí de verdad me pone contento que tenga la constancia de estar trabajando. No sé si va por mí, por lo que yo quiera. Si porque yo quiera o no quiera volver o si querramos volver. Va más allá de eso. Yo siempre quise que sea feliz. Si querramos volver, sino que va más allá de eso. Va porque yo siempre quise que sea feliz. Comentó Tiago acerca de si quisiera retomar su romance con Belu. Mientras que ella en un post explicó por qué se volvió a reunir con el cantante. La intención del programa era demostrar que se puede mantener vínculos de esta manera. Siempre desde el amor y el respeto. A veces hay que soltar para seguir creciendo. Y no hay una connotación negativa en ello. Decisión que sea por y para uno siempre será positivo. Escribió Belén. ¡Gracias! ¡Gracias!